Bien, siguiendo con más bajo arresto se encuentra este hombre que vamos a ver ahora en pantalla, ahí lo tienen. Alexander Love, él enfrenta cargos por intento de asesinato con arma mortal y también intento de asesinato premeditado en la ciudad de Miami. Según la policía, el hombre apuñaló a una mujer en el cuarto piso del aeropuerto internacional de Miami a eso de las once y media de la noche de este sábado. La víctima sufrió heridas graves y se encuentra hospitalizada aún en el hospital Jackson Memorial. Gracias por ver el video.